Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, 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 hola, hola Yo la verdad es un muy buen currículum, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes y pues que me cuenten y que platiquemos justo acerca de este tema de los servicios estatales que están respecto a la reducción de riesgos y daños aquí en la Ciudad de México. Pues bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, gracias por la invitación. Bueno, pues a ustedes por participar. Y pues me gustaría iniciar pues esta charla con una pregunta que creo que es básica para podernos como pues involucrar en este tema, ¿no? Y me gustaría que me contaran pues para ustedes qué es la reducción de riesgos y daños. Gracias. Ahí, quien guste iniciar, adelante. Gracias. Bueno, pues creo que dentro del abordaje de la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas lo vemos como una parte más de esta atención dirigida a todos aquellos consumidores que pues no desean por diferentes motivos, ya sea por su condición de consumo, porque simplemente no les apetece dejar de consumir, pero que buscamos que en ellos minimizar aquellas consecuencias físicas, sociales, psicológicas, que ocasiona obviamente el consumo de sustancias psicoactivas sin necesariamente el objetivo llegar a la abstinencia del consumo. Entonces, básicamente lo que buscamos es reducir riesgos y daños asociados al mismo, sin la exigencia pues de tener como meta única la abstinencia. Y en este caso va dirigido a este tipo de consumidores y es tratar de llegarles con una serie de abordaje terapéutico y de otros insumos o servicios de salud para lograr minimizar estos riesgos y estos daños. Ok, muchísimas gracias. Rubén, ¿para ti qué sería la reducción de riesgos y daños? Bueno, pues yo sigo mucho la definición de Marlat, que dice que la reducción de daños es un modelo de intervención en salud pública que busca mitigar o disminuir, reducir los riesgos asociados al uso de drogas, de sustancias, ¿sí? Incorporando una serie de estrategias dentro de este modelo que van del uso seguro a la abstinencia, ¿sí? Este, obviamente este modelo no está peleado con la abstinencia, la toma en cuenta como una meta ideal, o sea, ideal, ¿no? Este, y, pero obviamente para llegar a esa meta ideal, pues hay que pasar por muchísimas otras fases, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Como decía Mark Twain, nadie se desembaraza de un hábito echándolo de una vez por la escalera, hay que sacarlo peldaño a peldaño. Esa es una definición de la reducción de daños, pero se puede convertir también en un estilo de vida para las personas, ¿no? Entonces, muchas personas regimos en la reducción de daños, basamos nuestra vida en la reducción de daños, aprendemos a vivir mitigando los riesgos, mitigando los daños que están a la puerta, ¿no? En todas las circunstancias de la vida cotidiana. Entonces, no nada más en el uso de sustancias. Por eso yo pienso que la reducción de daños también es una filosofía, es una política, obviamente, una pedagogía, etcétera, ¿no? Y, bueno, lo bueno es que en el abordaje del consumo de sustancias, del uso de sustancias, pues ha sido uno de los modelos que más impacto ha tenido en el cambio de comportamiento de algunas personas que tienen usos problemáticos de sustancias, ¿no? Más que el hecho de ofrecerle a una persona un centro de tratamiento para residencial de tres meses para que detenga el uso problemático o lo modifique, este, pues la reducción de daños es lo que hace, pues al final de cuentas, ¿no? Acompañar en ese proceso a las personas para que puedan identificar cuáles son esas condiciones que los hacen consumir de forma problemática, ya sea el trauma en la infancia, el dolor, etcétera, ¿no? Y es así como yo concibo la reducción de daños, basado en esa definición de Marlach principalmente y después como una filosofía de vida, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque yo me gusta esta parte como que lo dijiste, ¿no? Es un estilo de vida, ¿no? Y en efecto, ¿no? Creo que la reducción de riesgos y daños sí es una forma de vivir, ¿no? Es todo un conjunto de prácticas y que incluso creo yo que, pues la gran mayoría de las personas las aplicamos, ¿no? En nuestra vida diaria de, en otro, no solamente en el tema de drogas, sino en otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Para cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a andar en bici, pues el casco, ¿no? O las rodilleras, etcétera, son como esas estrategias, ¿no? De reducción de ese riesgo, ¿no? De que nos podemos caer, etcétera, y pues disminuimos ese impacto, ¿no? Y me gustó mucho esa parte justo. Y, pues bueno, me gustaría como conocer un poquito más justo acerca de estas iniciativas de, pues de los programas y de las estrategias que ustedes están implementando, pues tanto desde la alcaldía Álvaro Obregón, como pues desde la clínica especializada Condesa. Y, pues, la pregunta es justo de, ¿cómo surgen estos proyectos o programas, no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Hubo algún tipo de colaboración o incidencia por parte de la sociedad civil para la creación de estos programas? ¿O cómo fue, no? Esa, pues esa parte, ¿no? De que se crearon, se originaron. ¿Quieres, Bajo, o...? Adelante, adelante, si quieres, Bajo. Bueno, en mi caso, yo cuando llegué aquí a la Ciudad de México en 2011, existía Espolea, por ejemplo, estaba Cupid, sin embargo, no conocí otras estrategias. Estaba La Carpa también, que tienen un programa interesante para poblaciones callejeras basado en el modelo de reducción de daños, lo cual hace este programa sui generis, el programa de La Carpa, ¿no? Este, y yo cuando llegué aquí a la Ciudad de México, invitado por el doctor Carlos Magis, que en ese tiempo él era colaborador de clínica Condesa, este, posteriormente fue director de atención de Sencida, aunque él ya había tenido otros cargos a nivel federal, este, para abrir, fui invitado por él para abrir aquí en la Ciudad de México un programa de reducción de daños públicos. Entonces, existían iniciativas desde las organizaciones civiles, pero no había un programa público como ahora ya lo hay, tanto en la delegación, en la alcaldía Álvaro Obregón, como en clínica Condesa y otras iniciativas que comienzan a gestarse. Y así fue como comenzamos. Yo traía la escuela de las drogas inyectadas, de haber trabajado en Tijuana con personas que se inyectan drogas en distintos proyectos en la frontera, tanto de compañeros como Preven Casa y otras organizaciones que han sido escuela para mí en ese sentido. Y pues aplicar ese aprendizaje en el norte del país, aterrizarlo aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, pues fue todo un reto, principalmente porque aquí ya te enfrentas a otro tipo de consumos, como es el crack, como son los solventes, este, etcétera, ¿no? Ahora recientemente el cristal. Y así fue como nosotros tuvimos que crear un programa acorde a las necesidades de la ciudad, ¿sí? Ya dejando de lado el tema de los intercambios de jeringas, el tema de prevención de sobredosis, para opioides, opiáceos, este, y tratar de enfocarnos en drogas no inyectadas. O sea, la reducción de daños para drogas no inyectadas. Fue así como creamos, pues, varias iniciativas, entre ellas hicimos un seminario de crack, este, empezamos a trabajar en el tema de los kits para crack, este, y a darle fortaleza, pues, a este programa de reducción de daños de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Y gracias, obviamente, a la clínica Condesa, a la doctora Andrea González, que tuvo mucha apertura para recibir esta idea y echarla a andar también, pues fue como nosotros comenzamos a hacer intervenciones, principalmente en sitios de encuentro, ¿no?, de personas que consumen sustancias. ¿Dónde los íbamos a encontrar? En los centros de tratamiento, porque sabemos que muchas personas que entran a centros de tratamiento, pues, un porcentaje mínimo, este, logran realmente deshabituarse, desapegarse del uso de sustancias, pero la mayoría entran y salen y por eso nosotros consideramos que era importante también trabajar con las personas que estaban en rehabilitación bajo este modelo de reducción de daños, ¿no?, trabajar con ellos bajo este modelo. Y así fue como comenzamos a darle personalidad, si se le puede llamar así, a este programa, ¿no?, a este programa de aquí de la Ciudad de México, alejado de esta idea hegemónica de que la reducción de daños está vinculada al uso de drogas inyectadas, de que la reducción de daños está vinculada a la prevención del VIH exclusivamente, o sea, nosotros le dimos otra faceta, ¿no?, que ya existía, obviamente, no somos pioneros en eso, se hace reducción de daños en muchísimas sustancias que no son inyectadas, inyectadas, pero fue así como nosotros en 2011 a la fecha comenzamos a darle forma a este programa, ¿no?, y es lo que tenemos actualmente con una gama de estrategias que van desde PrEP, PrEP, prevención de VIH, profilaxis pre-exposición para VIH, hasta la provisión de kits para consumo, para uso seguro de sustancias, uso responsable. Muchas gracias. Adelante, Mapa. Sí, bueno, en el caso de la Alcaldía Álvaro Obregón, nosotros llegamos a esta administración de la alcaldesa Laida Sanzores a finales del 2018, iniciamos el primer piloto en 2019 y de ahí ya continuamos con este programa. Surge de la necesidad y del recorrido que iniciamos en las colonias, recordemos que es una alcaldía de las más pobladas, alrededor de 750 mil habitantes, una alcaldía además con altos contrastes sociales, tenemos colonias como El Pedregal, San Ángel, La Florida, pero por otro lado la mayor cantidad son colonias altamente marginadas, con alta vulnerabilidad, con muchos riesgos. Cuando empezamos a hacer estos recorridos, tal cual la demanda de los vecinos era así, tal cual como nos lo expresaban, era que se lleven al marihuana de la esquina, levántenme al drogadicto de la esquina, no puedo pasar con mis hijos al parque porque se están drogando, no puedo salir de la escuela, esa era su principal demanda, no te tomaran tratamiento ni nada, es que los levas, no los lleváramos de ahí. Y lo que sí se observaba era mucho consumo en calle, no necesariamente todos estaban en condición de calle, pero había mucha gente que pasaba gran tiempo consumiendo en calle. Entonces, a raíz de eso, pues sale esta propuesta de salir con una carpa itinerante de servicios para atender a esta población. Y yo creo que gran parte de que se haya podido hacer esto a nivel gubernamental, pues tiene que ver con la voluntad política de la alcaldesa, porque yo tengo 15 años trabajando en gobierno y es difícil, la verdad, movilizar a un programa de este tipo, que se le utiliza recursos. Y aquí hubo voluntad política, ha habido y sigue habiendo presupuesto para este programa, porque se implica un presupuesto y ha habido la apertura, obviamente, del tema para hacer. El objetivo era justamente poder llegar a todas estas personas que estaban, sobre todo, consumiendo en la calle, que pasaban gran tiempo en la calle consumiendo, algunos eran habitantes de la calle y muchos, pues estaban ya en condiciones, pues, muy precarias, muy, pues sí, muy ya desgastados, obviamente, en su salud física y que evidentemente eran personas en situación de calle. El objetivo era tener una carpa itinerante que se moviera por las diferentes colonias de la alcaldía, pudiendo brindar una serie de servicios a estos consumidores, y obviamente ya su trastorno de consumo, pues ya era básicamente severo, ¿no? Y en este sentido denominamos a este proyecto Punto de Esperanza. Y sí hicimos una colaboración, obviamente, para poder bajar, obviamente, los recursos y demás, aunque un modelo tal cual, la idea y la propuesta viene de la Dirección General de Prevención de Adicciones. Lo hicimos en colaboración, sobre todo, para tener personal suficiente con una organización civil, que en este caso inicialmente lo hicimos con Hogar Integral de Juventud, y ya en 2020 lo hicimos con Punto de Partida. Y se convierte básicamente en, inicialmente, hacer un diagnóstico comunitario, un mapeo y un reconocimiento barral para identificar zonas de consumo, zonas de concentración, los ojos, la verificación de colonias. Obviamente había más puntos de consumo, donde había más probabilidad de que la carpa tuviera más impacto. También saber zonas seguras de colocación, de la carpa, hacer todo este contacto con los líderes comunitarios. Básicamente, de las cerca de 90 colonias que estuvimos en el 2020 con la carpa, nunca tuvimos más que una sola situación, y es un pueblo porque la alcaldía tiene todavía varios pueblos. Pero fue gracias a todo el contacto previo de negociación con los líderes comunitarios para que aceptaran el proyecto, explicarles de qué iba, que aceptaran que nos colocáramos en su calle, incluso nos abrían las puertas para hacer servicios de los servicios sanitarios, etc. Entonces, esta negociación se hace como parte del diagnóstico comunitario para identificar los puntos en donde vamos a estarnos colocando el resto del año. Ya como tal, la implementación de la carpa itinerante, pues se despliega a un equipo compuesto por médico, psiquiatra, por enfermero, por psicólogo y por un equipo de brigadistas de aproximadamente unas 4 o 5 personas. La brigada consiste en ir captando, son consejeros en adicciones rehabilitados, son los que nos ayudan a ir captando a la gente que está obviamente consumiendo en la colonia en donde está puesta la carpa y en las colonias aledañas, porque hay una brigada que va a pie y una brigada que va en una camioneta. Y ya en la carpa están obviamente los profesionales y ahí se realiza ya una consulta médico-psiquiátrica, una consejería motivacional psicológica, una psicoeducación en las prácticas de autoconsumo, se entrega el kit de acuerdo a la sustancia psicoactiva y se brinda un servicio de comedor. Bueno, y el enfermero obviamente también toma todos los signos vitales, que de hecho es uno de los primeros filtros. En 2019 nos sirvió como piloto, ahí fue cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, que si no contábamos con esta brigada, con este perfil de ex consejeros en adicciones, el trabajo se veía muy limitado y la captación de personas era muy limitada. Fue cuando en 2020 reforzamos muchísimo la brigada con personal de consejería en adicciones y eso nos elevó muchísimo el nivel de captación de la gente. Reforzamos también otras cuestiones de procedimiento, mejoramos la entrega de los folletos que hacemos de los materiales con recomendaciones muy concretas de reducción de daños para las personas. Y, bueno, es una carpa itinerante en donde el objetivo ahora para 2020 sigue siendo mejorar y concentrarnos ahora en la consejería psicológica motivacional, en los componentes de la consejería, porque mucha gente se acerca por la comida y por el kit, ¿no? Recordemos el perfil es un nivel socioeconómico bajo, personas que obviamente les llama mucho la atención recibir la comida y recibir el kit. Entonces, es muy importante también ahí poder engancharlo en la parte de la consejería motivacional para que reciba estas recomendaciones de reducción del daño y que pueda entenderlas y que pueda ponerlas en práctico sobre todo. Este 2020 atendimos alrededor de 10,800 servicios y atendimos aproximadamente 2,600 consumidores de sustancias psicoactivas en el 2020. También observamos mucho diagnóstico dual, obviamente, trastorno de depresión, de ansiedad generalizada, de personal, dañinos rasgos de personalidad también, de ahí antisocial, demás, pero sí se presenta esta situación, obviamente, en la mayoría de los casos. Y en nuestro caso de la demarcación, pues, las principales drogas de consumo son alcohol, marihuana, crack e inhalables. Entonces, son en las que nos concentramos un poco más porque son las que más consume la población de Álvaro Obregón. El cristal en muy pocos casos, y, obviamente, drogas inyectables, pues, aún ese problema no lo tenemos. Pero sí hay mucho crack y hay inhalable. Y, obviamente, alcohol creo que es lo principal que, bueno, obviamente también desde las estadísticas a nivel nacional, pues, es el principal problema de nuestro país, ¿no? En ese sentido, la experiencia ha sido, la verdad, muy buena. Creo que hacia la percepción, hacia la población, también lo perciben como algo muy favorable. Y ahora queremos regresar para poder afianzar no tanto las cantidades de servicio que demos, sino reforzar más, que sea más personalizado la consejería para poder asegurar que ese usuario regrese a una segunda o tercera sesión. Y, como bien dice Rubén, poder captar a la mejor a esta persona para, si bien no es nuestro objetivo, a la mejor, único, la abstinencia, este es el ideal. Entonces, lograr por ahí, a través de la consejería, esa motivación para el cambio, pues, la vamos a lograr únicamente si podemos hacer que regrese por segunda o por tercera vez y de ahí referirlo a un servicio ya sea ambulatorio, que la alcaldía cuenta con el Centro de Atención Social contra las Adicciones, donde hacemos el servicio ambulatorio. Y, a su vez, contamos con becas de tratamiento de un centro residencial que nosotros tenemos, que lo opera una asociación civil, que el Inmuebles de la Alcaldía, que es un centro de internamiento y que también damos las becas de tratamiento para todas aquellas personas que no pueden solventar su tratamiento. Y que, en cuanto, en la CARPA, en cuanto se requería una referencia, nosotros mismos hacíamos el traslado para que la persona inmediatamente fuera internado a donde aceptaba. Obviamente, de las 2,000 y tantas personas que te digo que intervenimos este año, únicamente 9 personas, algo así, fueron referidas al internamiento. Es un mínimo de personas que acepta ser internada en un centro residencial en ese momento. Por eso la importancia de generar esta empatía y adherencia para que haya una segunda o tercera visite para que haya un sacrificamiento como que por ahí podamos ir motivando al cambio y, si no, por lo menos, pues viendo alguna modificación en las prácticas de riesgo del consumo que tienen para reducir, obviamente, estos riesgos y estos daños. Entonces, el 2021 será nuestro tercer año consecutivo que apliquemos el programa y arrancamos en enero nuevamente. Muchas gracias. Pues es una chamba súper interesante lo que nos están contando y me alegra saber de que estén estas iniciativas por parte del Estado aquí mínimo ya en la Ciudad de México. No sé de qué tanto estén en otras partes de la República, la verdad, pero, bueno, eso lo voy a investigar, ¿no? Y, bueno, me gustaría también conocer, pues, ya Majo nos comentó un poco acerca de cómo es este contexto, etcétera, pero justo me gustaría, pues, saber más sobre el contexto en el que trabajan, dónde aplican sus intervenciones, cuáles son esas poblaciones, las sustancias que usan, o etcétera, ¿no? Qué tipos de vías, etcétera, han identificado, ¿no? Los tipos de usos, etcétera. A ver, si entendí bien tu pregunta, Héctor, es las poblaciones que nosotros estamos viendo y qué consumos, ¿verdad? Sí. Identificamos, ok. Nosotros en el programa de reducción de daños tenemos a dos poblaciones principalmente. Una de ellas, bueno, son las personas que usan drogas de cualquier tipo, y principal, bueno, principalmente crack y solventes. Y la otra población son las poblaciones callejeras. Tratamos de enfocar el modelo de reducción de daños en estas dos poblaciones, ¿no? Dirigir nuestras estrategias a estas dos poblaciones. Sin embargo, en el trabajo que tenemos en Clínica Condesa, pues, las poblaciones convergen, estas dos poblaciones, porque tenemos poblaciones que obviamente están en situación de calle, pues, consumen sustancias, este, y dentro de las personas que consumen sustancias, pues, está toda la diversidad de poblaciones que atendemos en la Clínica Condesa. Este, mujeres trans, por ejemplo, este, que también son atendidas por el programa de reducción de daños. Hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿sí? Este, que ahorita está viendo muchísimo, estamos dirigiendo estrategias hacia esta población, sobre todo por el consumo de cristal, que ahorita en la Ciudad de México, pues, está impactando muchísimo, ¿no? El uso de cristal, y muchísima población de HCH, hombres que tienen sexo con hombres, acuden a Clínica Condesa por una estrategia que a mí se me hace muy importante, que es el PREP, la profilaxis pre-exposición. Esta profilaxis pre-exposición consiste en, este, tomar antirretrovirales para evitar adquirir la infección del VIH, ¿sí? Cuando te asumes un sujeto de riesgo, que asume riesgos, por ejemplo, personas que consumen cristal, este, pueden acudir a Clínica Condesa por el PREP, si asumen conductas de riesgo que tienen que ver con conductas sexuales, por ejemplo, ¿no? Sexo maratónico bajo el influjo de sustancias como el cristal y que, este, favorecen también el policonsumo de otros, de otro tipo de sustancias, por ejemplo, poppers, viagra, este, etcétera, ¿no? Esta, esta estrategia del PREP ha sido muy bien aceptada por la población, obviamente, ellos van y la buscan a Clínica Condesa y se dan cuenta, pues, que está el programa de reducción de daños ahí atrás, de esta estrategia también y es así como se acercan hombres que tienen sexo con otros hombres a programa de reducción de daños. En el tema de poblaciones callejeras, nosotros salimos a las calles, obviamente, a las plazas públicas, las ya conocidas aquí en la delegación Cuauhtémoc, artículo 123, Teatro Blanquita, este, Plaza de la Concepción, la Candelaria, el barrio La Soledad ahí en la Merced, son espacios a los que hemos acudido también en coordinación con otros programas de la ciudad, por ejemplo, cuando existía el IASIS, este, nosotros acudíamos constantemente en jornadas callejeras de ellos, nos llevaban, este, para nosotros hacer la parte de la intervención de la detección de sífilis, de VIH y, este, intervenciones de reducción de daños también. Eh, esa es con poblaciones callejeras. Ahora, con el, con el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, pretendemos que, que esto mismo siga, este, prevaleciendo, ¿no? Ahora, en el tema de personas que usan drogas, hemos identificado ya también a consumidores, a personas que consumen heroína, que son un grupo muy pequeño, este, de personas que, que consumen esta sustancia, pero, no tienen los mismos factores de riesgo que tienen en el norte, por ejemplo, ¿no? si tú vas a Tijuana, pues te das cuenta ahí cómo está todo el, el movimiento relacionado con el uso de heroína en personas que consumen heroína. Aquí en la Ciudad de México es totalmente distinto, radicalmente lo opuesto, las personas no son gregarias, no hay picaderos, por ejemplo, este, no se juntan para consumir heroína, como lo hacen en el norte, el perfil es distinto, ¿no? Estamos hablando de, de personas muy jóvenes, muy jóvenes, menores de, de 40 años, este, incluso menores de 35, eh, que usan heroína, eh, y que pertenecen a una clase media, clase media baja, este, tienen escolaridad, eh, universidad trunca, por ejemplo, o sea, es un perfil totalmente distinto al que tú pudieras encontrar en ciudades que ya tienen por cultura el uso de heroína, ¿no? como ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? o, o Tijuana. Eso lo hemos encontrado aquí en, en, en Ciudad de México, no demerita que esta población tenga intervenciones de reducción de daños, claro, nosotros los hemos vinculado a la clínica de Metadona, que existe en la Colonia del Valle, la cual también es una estrategia de reducción de daños muy importante porque cambia vidas realmente. Entonces, ya las personas no pueden estar prácticamente condenadas a la adicción, por decirlo de alguna forma, en el tema de la heroína, porque ya tienen una alternativa que es el sustituto de la Metadona, ¿no? Y el programa de reducción de daños se ha encargado de dar difusión a esta estrategia aquí en la Ciudad de México para esta población. ¿Qué otras poblaciones hemos visto? Bueno, el cristal con HCH, poblaciones callejeras con los solventes, que es un problema que todavía no podemos insertar claramente en la reducción de daños. Sí existe una iniciativa muy interesante que consiste en vincular a las personas a albergues, por ejemplo, pero pues ya no depende nada más de la estrategia, sino también de una estructura que la ciudad debe de garantizar, por ejemplo, los albergues, ¿no? Que los criterios de inclusión para albergues sean flexibles, que no sean de alto umbral para las poblaciones callejeras, que puedan alcanzar, que puedan acceder a este tipo de intervenciones sin que se les exija algo que ellos no pueden hacer, ¿no? De ahí el fracaso de muchos programas que han intentado hacer este tipo de intervenciones y que no bajan sus umbrales, ¿no? En ese sentido. Y bueno, en las poblaciones callejeras, pues el uso de solventes está ahí a la mano. Mucho se ha hablado de hacer intervenciones de conexión con las poblaciones callejeras, educar, por ejemplo, lo que es la higiene bucal, el lavado de manos, ahora con lo de la pandemia, lo que está haciendo el caracol son estrategias de reducción de daños también, llevar a las calles agua, gel, para que las poblaciones callejeras se laven las manos o tengan la conciencia o la vayan generando de que deben también cuidarse, ¿no? En este sentido de esta pandemia que estamos cursando, ¿no? Entonces, ¿qué más? Hemos visto, bueno, ya las poblaciones que se atienden en clínica condesa de pacientes, también tenemos poblaciones que usan otro tipo de sustancias como cocaína, cocaína, ya no crack, sino cocaína en polvo esnifada, inhalada, también tenemos una pequeña porción de pacientes que usan drogas de club, como éxtasis, LSD, por ejemplo, pero tenemos también una población muy importante que está totalmente desatendida y que no hay estrategias dirigidas a ellos, que son las personas que beben alcohol de manera problemática, ¿no? Entonces, yo he visto que hay programas muy exitosos en otras partes del mundo y tenemos aquí la infraestructura en la Ciudad de México para poder desarrollarlos, pero como dice Majo, o sea, la voluntad política por parte de las autoridades, pues también es otro cuento, bien se podría desarrollar un programa de administración de alcohol para sacar a las personas que tienen un uso problemático de alcohol a nivel Tx8 y conectarlos a una vida distinta, ¿no? A través de uno de estos albergues que existen llamados CAIS, Centros de Atención e Integración Social, hay 10 en la Ciudad de México, bien se podría condicionar uno de ellos para que estuviera dirigido a implementar una estrategia de administración de alcohol como lo hacen en Vancouver, por ejemplo, ¿no? Donde a las personas que tienen este problema de uso problemático de alcohol se les administra durante el día porciones de alcohol destilado, ya no alcohol de 90 grados o alcohol que puede causar un daño severo, sino un alcohol tipo vodka, ginebra o hasta cerveza, ¿no? para personas que usan el alcohol de forma problemática y a la vez estarles ofreciendo estas alternativas, conectarlos a el trabajo, a la educación, a otro modo de vida más positivo, ¿no? En ese sentido, más saludable. Entonces, eso es lo que nosotros identificamos y en lo que tratamos de incidir básicamente, ¿no? Desde la clínica Condesa. Muchas gracias. Bueno, en el caso de Álvaro, la verdad es que nosotros como somos una dirección general que tiene un programa integral que trabaja desde prevención, tratamiento, reducción del daño, reinserción social, trabajamos con toda la población, desde padres, madres, niños, adolescentes, jóvenes, tenemos intervenciones para todo tipo de población porque hacemos todo el tipo de intervenciones dependiendo la edad o incluso ya cuando es tratamiento pues dependiendo el nivel de consumo o la severidad de consumo. Ya específicamente hablando de reducción de daños y sacando algunos datos de lo que atendimos en la carpa, pues generalmente básicamente fueron jóvenes y adultos, ¿no? el 50% se dividió, o sea, fue una minoría adultos mayores aunque sí nos llegaron a una cantidad mínima pero básicamente la mitad y mitad se dividió entre los de 15 y 29 años y la otra, el otro tanto o el otro grueso fue entre 30 y 59 años de edad y básicamente el 85% fueron hombres y únicamente un 15% fueron mujeres de las más de 2.000 personas que este 2020 fueron atendidas en la carpa. Obviamente siguiendo esta parte de un bajo nivel socioeconómico de escolaridad pues comentarles que básicamente la escolaridad que alcanzaban era entre primaria y secundaria de ahí no se pasa, ¿no? Y muchas veces obviamente trunca la mayoría de las veces el 46% desempleado y el 58% sí reporta un empleo pero un empleo no formal es decir que obviamente no están empleados con un contrato o sea, tienen algún tipo de empleo que obtienen alguna ganancia pero no es un empleo formal y como les comentaba en la carpa y aquí en Álvaro pues el alcohol fue el que el alcohol es la principal sustancia que nos está pegando 49% como droga de impacto que llegaron a la carpa fue por el alcohol 24% cannabis 16% inhalables 9% crack cocaína crack y únicamente un 1.7% por cristal y el diagnóstico dual como les digo el 23% si tenía ahí ya un deterioro cognitivo y bueno porcentajes que oscilan entre el 12 y el 15% en donde ya había trastorno depresivo mayor trastorno de ansiedad generalizada o trastorno por déficit de atención ¿no? Entonces obviamente estas situaciones de diagnóstico dual ya muy presentes cada vez más en los consumidores de sustancias psicoactivas ya se presenta cada vez más notorio esta más presente esta situación como les comenté son 257 colonias también hay una población callejera presente con consumo de solvente también la tenemos población callejera que también es muy difícil nos acercamos a ella aceptaban muy bien los servicios de la carpa pero cuando ya era una cuestión de ofrecerles un albergue ahí para nada entonces ese es un reto porque a dónde a dónde los mandas no te quieres procurar a lo mejor asistirlos de alguna otra forma más allá de los 30 40 minutos que pueden estar en la carpa pero es muy difícil y bueno no había otras personas a nosotros nos pasó sobre todo aquí en el 2020 que llegaban bien no estaban intoxicados y veían al centro residencial no como una oportunidad de rehabilitación sino como una oportunidad de que durante 3 meses podían estar en el centro de rehabilitación pero para subsanar sus necesidades de alimentación para dormir y para para tener un lugar en donde asearse y demás entonces lo que menos les interesaba realmente era el tratamiento sino tener como 3 meses asegurado comida y dónde dormir entonces ahí teníamos que ser muy cuidadosos para discriminar quién realmente se iba a beneficiar del tratamiento porque también mis becas son limitadas y cuestan entonces pero sí nos tocó observar qué pasaba ese pedido con la gente en situación de calle también otra cosa que nos pasó es que cuando derivas ahorita que abrimos presa sección de hornos que ya es un modelo profesional que hay psiquiatra médico psicólogo consejero que es un modelo de comunidad terapéutica que de hecho el centro es nuevo recién equipado todo a la hora que tratas de mandar a la mejor a una persona en situación de calle les rompe un poco el esquema para abordar el tratamiento y el grupo que tienen ya formado de personas y no hablo del nivel socioeconómico simplemente un poco diferente del ritmo del estilo y obviamente de la condición que trae una persona en situación de calle con respecto a una persona que obviamente no trae esa condición entonces hay una necesidad también de cómo brindarles ese tratamiento residencial de consumo hay personas que no están acostumbrados a tener un orden a tener un estilo de vida en donde te vas a levantar a tal hora que hay reglas por ejemplo como es la comunidad terapéutica a las 7 de la mañana estás arriba tienes que hacer hacer tu cama tienes que colaborar con la limpieza de todo el inmueble hay horarios para todo una persona de la calle no trae esa estructura le cuesta mucho empieza a alborotar al grupo entonces como que muchas veces es no no me traigas a alguien en situación de calle porque me hace un revoltijo aquí adentro entonces y sin embargo hay que considerar que también es gente que necesita esa atención entonces creo que sí faltan más espacios para como decía Rubén para atender a esta población adaptarlos para alcohol sin duda alcohol es la principal droga la principal problemática que tenemos y también deberían estar enfocados los esfuerzos de reducción de daño a esa sustancia en la frontera pues será la aerobina y demás pero aquí a nivel central en algunos estados del sur el alcohol es obviamente en donde más problemas tenemos entonces aquí en Álvaro Obregón lo vimos entonces creo que sí falta todavía muchísimo por recorrer y todavía sí bueno si hay varios estados de la república que no tienen ni siquiera un establecimiento residencial público o sea residencial público usted podemos esperar de que ya haya cuestiones tan específicas para gente en situación de calle pero la realidad es que sí hay todavía pues bastantes áreas de oportunidad muchas gracias pues aquí Nuyud nos manda saludos ¿no? y aquí también nos lanzan una pregunta igual invito a todo el público a que nos compartan sus preguntas y dice ¿la población que llega a clínica condesa llega por propia voluntad o se les obliga a ir? no claramente es un servicio público este y es un servicio abierto a la población en general y van por propia voluntad claramente ¿no? entonces nosotros estamos aquí en la colonia hipódromo condesa cuando hacemos actividades de detección en calle por ejemplo si encontramos un caso reactivo o una prueba de VIH o de sífilis hacemos lo posible por convencer a la persona de que debe de acudir a la clínica condesa para atenderse ¿no? y abrir un expediente y darse seguimiento clínico en ese sentido pero no es un centro de tratamiento no es un lugar a donde se tenga que ir forzosamente para resolver algún tema de salud siempre apostamos a la inteligencia de las personas a la responsabilidad que la persona puede tener sobre sí misma para que puedan acudir a la clínica condesa y es un servicio obviamente que busca acompañar a las personas en estos procesos críticos liminales por llamarles de alguna forma entonces no es una cuestión de convencimiento en el sentido de que tienen que estar en la clínica condesa si quieren vivir o si quieren mejorar sus vidas no es una opción es una alternativa para las personas para que ellos busquen modificar ciertos comportamientos que no les acarrean beneficios como es el uso problemático de sustancias y así es como nosotros recibimos a las poblaciones o sea hay incentivos también para muchísimas poblaciones al momento de acudir a la clínica condesa y uno de ellos es conocer su estatus de salud o sea les ofrecemos pruebas gratuitas servicios de salud gratuitos tenemos por ejemplo el área de ginecología abierto para toda persona ya sea negativa o positiva que use sustancias mujeres que usan sustancias ya sean que vivan o no con VIH para que vayan a un control prenatal por ejemplo a un implante a un método anticonceptivo de planificación familiar o a resolver algún problema de alguna infección de transmisión sexual algún síntoma relacionado con eso entonces este servicio está abierto obviamente tanto para hombres como para mujeres también hombres que tengan algún síntoma que usen sustancias que tengan algún síntoma de alguna infección de transmisión sexual tenemos abierto el servicio también en ese sentido es decir el programa de reducción de daños no es nada más lo que les acabo de platicar también hay una parte clínica detrás de todo esto el servicio médico que se ofrece a las personas que usan drogas y que tienen algún problema de salud que amerite ser visto por nosotros obviamente Rubén me gustaría nada más antes de pasar a la siguiente pregunta que nos comentaras este uso de heroína que detectaron aquí en clínica condesa es vía inyectada o fumada o de las dos de las dos sí porque además en la ciudad de méxico tenemos heroína la china white la blanca y también tenemos black tar que es la negra entonces las dos se prestan para fumarlas y para inyectarlas hay muchísimas personas que se inyectan por ejemplo intramuscular porque ya no tienen venas ya se las acabaron de tanto pinchazo y se tienen que inyectar intramuscular pero la black tar no es recomendable para inyectarla intramuscular porque el absceso pues ahí está la orden del día entonces hablar un poco sobre estos temas también con ellos es muy importante sobre la pedagogía de la inyección entonces de la inyección segura entonces y que no nada más se aplica para personas que se inyectan heroína o drogas también por ejemplo mujeres trans que se inyectan aceites o sea moldeadores o modeladores en ese sentido también se amerita una intervención de reducción de daños que implica el enseñar a las personas cómo utilizar estos objetos como las jeringas cómo inyectarse de manera adecuada etcétera ¿no? Sí totalmente de acuerdo y está sumamente interesante esto que nos comentas realmente de cómo pues están estas dos vías y bueno pues ya nos estaban justo platicando un poquito más de sus acciones y me gustaría como profundizar más acerca de pues ahora sí cuál es el abanico de acciones o servicios que le ofrecen a las poblaciones cómo las llevan a cabo ¿no? y bueno ya también ahí ya nos comentaban un poquito de los resultados igual ¿no? si nos pueden comentar al respecto por favor pues mira como te comentaba obviamente en la alcaldía al crearse esta dirección general que es la única alcaldía que la tiene obviamente tenemos un programa integral para atender el consumo de sustancias psicoactivas entonces tenemos diferentes componentes que integran este programa de trabajo obviamente preventivo ahí trabajamos con campañas informativas con jornadas de sensibilización obviamente trabajamos con toda la parte de psicoeducación habilidades para la vida habilidades de afrontamiento trabajamos en contexto comunitario y básicamente Álvaro Obrega en campañas de encuentra tu adicción no solo están las drogas en 2019 y en 2020 encontramos las drogas si tienen salida encuentra la tuya tratamos de ser reconocer el consumo de drogas como una actividad más existe se respeta pero hay otras opciones y nuestra misión es como está enfocada a menores de edad esta campaña de 12 a 18 años la misión es decir si existen las adicciones si existen las drogas pero existen otra serie de actividades en las cuales también puedes experimentar y vivir adrenalina felicidad toda esta gama de sensaciones que también te pueden dar muchas sensaciones agradables digamoslo así en ese sentido estas campañas se promueven mensajes que han salido en medios como para buses bardas grafitis pósters gigantes vaya a los medios visuales y se acompaña de una oferta de actividades lúdico-recreativas como barbería grafiti tatuaje danza en telas contorsión breaking rap freestyle soccer freestyle serigrafía actividades diferentes nosotros ponemos todo el material los talleristas todos muy especializados en el tema reconocidos la verdad muchos de la propia alcaldía y vamos a todas las colonias armamos los grupos y vamos dándolo diariamente estos talleres de forma gratuita como parte de la campaña al tiempo que damos estos talleres también damos al final de cada taller un pequeño mensaje psicoeducativo para ir trabajando en las habilidades para la vida también damos en las escuelas estamos metidos obviamente con la pandemia se vio afectado pero en las escuelas hacemos detección temprana con los tamizajes y ahí entramos con los talleres psicoeducativos ya vimos que la verdad funciona más llegarle a través de la parte lúdica y complementar con un mensaje psicoeducativo que es estar dos horas metiéndolos en un taller psicoeducativo más a los chicos de Álvaro Obregón están muy cañón de adelantados los materiales que por ejemplo habíamos trabajado en Conadic ahí para los chicos de prepa aquí no funcionó eso apenas quedó para los de secundaria ya que tuvimos que trabajar otros materiales porque estaban muy adelantados la verdad los chavos no es lo mismo trabajar con los chavos de Benito Juárez a trabajar con los chavos de Álvaro Obregón totalmente otra población entonces trabajamos con el proyecto AMBAR un programa de prevención universal por ahí muy reconocido estuvo investigadores del INP trabajándolo también lo desplegamos que es un domo interactivo montamos el famoso módulo lúdico interactivo trabajamos con talleres de crianza positiva con los padres montamos nuestro módulo de detección andamos con la ambulancia también para hacer detección y consejería breve todo eso en la parte de prevención en comunitario y en contexto escolar en la parte de tratamiento pues cuando llegamos el famoso calla que cada alcaldía debe de tener uno aquí era una simulación no había un solo expediente nadie estaba capacitado en atender adicciones estaba totalmente mal obviamente se cambió de hecho de ubicación donde estaba no era la mejor ubicación nadie iba era demasiado inseguro para el simple traslado lo pusimos como sede aquí en la propia alcaldía y empezó a llenarse de gente metimos dos terapeutas de tiempo completo especialistas en atención más coordinadoras y bueno se levantó y tenemos alrededor de 70 usuarios activos y familiares metimos también una serie de contenidos grupales terapéuticos para empezar a trabajar mucho en grupo obviamente diferentes contenidos terapéuticos y se reforzó mucho todas las actividades se le denominó ahora casa que es el centro de atención social contra las adicciones aperturamos este centro residencial la alcaldía puso el inmueble lo remodeló y en conjunto con en colaboración con una asociación civil ellos lo operan si hay un costo pero tratamos de que los costos sean lo más accesible con base a nivel socioeconómico y aparte nosotros como alcaldía damos becas de tratamiento a quien no puede de plano obviamente pagar ese costo está en una colonia muy vulnerable pero el centro quedó de primera en materia de reducción del daño pues hacemos lo que ya les expuse hace un momento que lo venimos haciendo desde el 2019 pero optimizándolo cada año porque pues también salimos a experimentar y a ir haciendo pues entallo y error porque no había muchas referencias aquí en México de cómo hacer el trabajo que queríamos hacer pero a ver que hemos ido perfeccionándolo en materia de reinserción social pues hemos integrado una red de servicios aquí en la alcaldía pues obviamente tenemos una red de actividades lúdico-recreativa de deportivos de centros comunitarios tenemos un representante de bolsa de secretaría del trabajo para bolsa de trabajo firmamos con fundación pro empleo y con la universidad del valle de México para que diera talleres para de ciertos emprendimiento y talleres para aprender ciertos oficios o ciertas cuestiones de cocina en frío tacos de canasta es decir que aprenderán ciertas habilidades todas aquellas personas que hoy ya están en tratamiento en algún centro de rehabilitación les llevamos esta oferta para que a su regreso pues empiecen a tener alguna opción ya sea de capacitación para el trabajo o de emprendimiento para el desarrollo de algún negocio o simplemente el involucramiento de actividades deportivas les damos acceso a precios prácticamente gratuitos a las albertas de la alcaldía a cualquier actividad deportiva que quieran hacer uso de las instalaciones de la alcaldía pues tratamos como de vincular a estos consumidores en recuperación para que vayan haciendo esta como reinfección social trabajamos en el momento sanitario con el reconocimiento de espacios 100% libres de humo de tabaco con las 90% de alcohol y tabaco a menores de edad supervisión ahí con los establecimientos mercantiles tenemos la fortuna de que aquí tenemos el área de verificación por parte de la delegación la alcaldía entonces podemos mandar a hacer supervisión y posible suspensión de actividades a un establecimiento si se comprueba la venta de alcohol y tabaco a menores de edad y bueno tenemos una línea de atención también los psicólogos la atienden y ahí recibimos llamadas si podemos dar a contención terapia en crisis e incluso terapia psicológica en línea y ahora se puso muy de moda por la pandemia mucha gente no quería venir entonces podría recibir su terapia casa durante toda la pandemia estuvo atendiendo nunca suspendió consultas todos los usuarios se mantuvieron con sus consultas ya fuera virtual o telefónicamente nunca suspendimos la consulta a grandes rasgos es un poco lo que hace esta dirección general muchas gracias y una pregunta estos kits de sustancias cuáles son los para qué sustancias dan y más o menos como que qué contienen sí bueno este 2020 contuvieron algunas cosas y ahora los estamos perfeccionando para 2021 contienen tanto insumos de salud como insumos para el consumo utensilios que apoyan el consumo hay para alcohol para crack para cristal para marihuana para inhalables y qué me faltaría para esos básicamente sí para eso son las principales drogas que nos llegaron que contienen por ejemplo este año podían contener el de marihuana por ejemplo sábanas para que pudieran hacerse el rollo podían contener un cuero alguna tomada con antibiótico alguna vitamina este algún gel antibacterial porque estábamos en plena pandemia unos condones el de cristal por ahí tenías la pipa la pipa el de inhalables traía las gasas mezclábamos utensilios de salud con utensilios para el consumo este año ya justamente el día de hoy terminamos de cerrar lo que va a traer los siguientes y los reforzamos bastante con utensilios para el consumo y una que otra cosa para cuestiones de salud entonces ahora metimos boquillas tarjeteros para separar obviamente en el caso de los para esnifar traer popotes obviamente un cúter de plástico vamos a dar también condones para mujeres los reforzamos muchísimo pero básicamente ahora sí nos estamos reforzando sobre todo la parte de que tengan más utensilios para el consumo encendedores agitadores ¿no? básicamente eso muchas gracias pues está sumamente interesante pues conocer estas diferentes estrategias que se están brindando a las poblaciones ¿no? Rubén sí nosotros también hemos dado kits nada más que no tenemos un programa permanente porque dependemos bueno ahora ya está la fortuna de que ya está el apoyo de esta nueva administración para poder resolver este tema de los kits ¿no? pero en aquel tiempo nosotros solamente por donación podíamos hacer la entrega de los kits por ejemplo la primera vez que nos llegaron los kits para crack fue cuando realizamos el seminario en 2016 el seminario de crack el primer seminario de crack aquí en la Ciudad de México donde invitamos a Laura Guzmán de Mission Neighborhood Resources Center de Estados Unidos y ella nos trajo una dotación de kits considerable de kits para crack que consistía en pipas de Pyrex para fumar piedra traía unos sobrecitos de hecho aquí están se los muestro traía una pipa como esta una pipa de Pyrex y esta boquilla que es básica es fundamental porque esta boquilla es como un dedal como el que se usa para contar los billetes o las hojas parecido aunque no es un dedal está adaptada para este el kit para ponerlo sobre la pipa entonces tú ya fumas y puedes prestar la pipa pero no la boquilla porque la boquilla es para uso personal ¿sí? y además ese kit trae lo que le llaman el brillo allá en Estados Unidos que es prácticamente lo que usan aquí es cobre o cualquier alambre que se pueda poner dentro de la pipa se mete con el aplicador tenemos un aplicador y se coloca y la piedra este la sustancia en la punta y ya lo puedes quemar esto sustituye esta fibra sustituye al cobre y a otro tipo de alambres que pueden ser tóxicos al momento de inhalarlos ¿no? cuando se queman o se ponen a temperaturas extremas además el condón obviamente que no tiene que faltar esta es el kit por cierto es una bolsita pequeña con el kit donde le agregamos un tríptico informativo y a cada quien diseña el suyo este y hay dos tipos de pipas obviamente una más gruesa que la otra ¿sí? esta es más delgada es más aceptada obviamente porque esta está un poco más gruesa ¿no? y esta pomada que es fundamental también porque ustedes sabrán que las quemaduras pues están también a la orden del día ¿no? sobre todo en personas que usan antenas que usan otro tipo de herramientas que pueden ser perjudiciales para la para la boca obviamente para la dermis aquí en los labios que eso es común en personas que fuman cristal y que fuman piedra entonces siempre hay que meter también un antibiótico en forma de pomada para sanar las heridas ¿no? eso y aparte la educación de que pues hay que hidratarse etcétera que eso también viene en el folleto este este brillo el filtro es una fibra es una fibra maleable este no es un metal entonces eso tiene mucho mucho que ver con el hecho de prevenir pues algún problema pulmonar por estar inhalando metales expuestos a altas temperaturas ¿no? y pues los tondones nosotros quisimos hacerlo amable y les metimos tondones de sabores de vainilla de fresa etcétera entonces eso es lo que lo que también le metemos al kit ahora como les comento pues esto fue una donación que recibimos de colegas de San Francisco que hacen reducción de daños de Shelo Hama y algunos personajes ilustres de allá de la reducción de daños de Abacha entonces ahora tuvimos nosotros que continuar con nuestros propios insumos hacer un kit mexicano mexicanizar este kit que es gringo chilanguizarlo por decirlo de alguna forma y pues le metimos ahí otros insumos ya más locales como el condón por ejemplo de la Secretaría de Salud y otras herramientas por ahí está la idea también de que hay que meterle un chicle que a mí no se me hace muy mala idea de hecho creo que es una buena idea porque las personas que fuman cristal como las que fuman crack pues la deshidratación la falta de saliva en la boca es la que propicia la pérdida de piezas dentales y la falta de higiene entonces nada como estar produciendo saliva y para evitar la proliferación de bacterias entonces ese es el kit ahora el kit también de drogas inyectadas que tenemos pues es el kit típico del tradicional que consiste en la jeringa en agua inyectable de un mililitro ese si no lo tengo se los debo la jeringa tiene que ser especial obviamente no cualquier jeringa no te la aceptan cualquier jeringa entonces por ejemplo están las jeringas que les llaman las rateras esas jeringas que se les quitan las agujas esas no son jeringas propicias son contrarias a lo que uno pretende en la reducción de daños porque además te roba sustancia y nadie quiere ser timado por una jeringa entonces aunque sean dos rayitas de la jeringa o sea es preciado eso para alguien que tiene un compromiso a nivel adicción con una sustancia entonces tiene que ser esas para insulina hay de distintos tipos la aguja de distintos calibres tanto para venas delgadas que pueden ser las de los dedos las manos o hay agujas que son gruesas para las venas o para por ejemplo las personas en Ciudad Juárez se inyectan en el cuello este ya no en la vena sino en el ellos le llaman el vaso a esta parte que si tú haces fuerza sale un músculo aquí ahí se inyecta la gente entonces hay que atravesar cartílago hay que atravesar o sea no cualquier no cualquier aguja pasa por ahí tiene que ser una aguja gruesa entonces hay toda una estrategia ahí relacionada con la inyección muy interesante por cierto este que hay que conocerla si se va a trabajar con personas que se inyectan drogas ¿no? entonces el kit de drogas inyectadas tradicional tiene la aguja la jeringa HD este para insulina de 100 unidades que es la de tapón anaranjado las torundas alcoholadas para desinfectar la zona este donde se va a inyectar que son estas torundas como esta permítanme como esta estas torundas que ya son alcoholadas ¿sí? y este ¿qué más? el agua que es importante etcétera pero bueno esos son los kits que Sencida también produce y que los manda a los estados bueno en algún momento precisamente con el doctor Carlos Magis cuando era director de prevención esos kits funcionaron muy bien ahora ya este las organizaciones civiles compran sus propios insumos ya no los manda Sencida este y pues cada organización conoce a su población y por lo tanto compra los insumos que son más aceptados por la población entonces este por ejemplo en Ciudad Juárez compran unas jeringas que no se venden en México y que son estas jeringas que se usan para inyectarse en el cuello ¿no? de las que les platico que son agujas gruesas en México no las venden no las puedes conseguir y en Ciudad Juárez pues tienes que cruzar a Estados Unidos para traerlas a México y poder darle a la población una jeringa adecuada ¿no? que puede favorecer la reducción de daños porque si tú no usas una jeringa adecuada pues ahí están los abscesos a la orden del día están las malas inyecciones etcétera ¿no? y esos son los kits que nosotros hemos provisto a la población principalmente el de para fumar crack este que la pipa si vas a trabajar con poblaciones que usan cristal pues ya cambias la pipa a una pipa más aceptada pero también da la casualidad que aquí en la Ciudad de México muchas personas la mayoría de hecho de las personas que acudan a Clínica Condesa por PrEP y que usan cristal se lo inyectan entonces también el kit para inyección está ad hoc para ellos ¿no? entonces y es lo que nosotros queremos hacer próximamente una vez que la pandemia nos dé permiso o bueno no tanto así sino más bien que el semáforo nos permita este hacer alcance comunitario pues llevar estos kits a estos espacios de consumo de cristal como son los hoteles alrededor del Metro Revolución en donde la gente se congrega ahí sí para consumir cristal e inyectarse este slamming se le llama a esa práctica este y bueno pasar días en la fiesta ¿no? este y eso es lo que nosotros queremos hacer próximamente entregar esos kits y bueno también formamos parte de esta estrategia de programa de adicciones de reducción de daños de la ciudad por lo tanto se nos van a proveer kits también a Clínica Condesa de estos que habló Majo y que también algunos de ellos forman parte de estos de estos materiales que se van a a otorgar a los a los capas y a los espacios que van a hacer esta reducción de daños entonces va a haber kits también para inhalables tengo entendido y otros tipos de kits que no son nada más estos dos de los que les hablé muchísimas gracias y también a un lado de eso nos habías comentado que también tienen el programa del prep ¿no? y de ginecología ¿verdad? así es así es los servicios de clínicos que también se ofrece nosotros le llamamos a la reducción de daños esta que hacemos la reducción de daños del siglo 21 que ya tiene que ver con trabajar con personas que ya tienen los daños o sea no sumarle daño al daño pues sino trabajar con personas por ejemplo que ya viven con VIH personas que viven con hepatitis C personas que ya tienen algún daño por el uso de sustancias pues mitigar algo más severo todavía ¿no? en ese sentido este y creemos que la atención en salud la atención clínica también debe de incorporarse a las estrategias de reducción de daños ¿no? por eso es que decidimos abrir este espacio de de ginecología de atención a infecciones de transmisión sexual para atender a poblaciones que usan drogas que no precisamente son positivas a VIH nos ha funcionado con las poblaciones callejeras por ejemplo hemos ido a hacer detección a los espacios de calle y hemos encontrado mujeres jóvenes de 24 27 años que se asumen embarazadas este y vamos a la clínica condesa a hacerles control prenatal ultrasonidos para ver realmente si están embarazadas en primer lugar y si sí pues ver cómo cómo viene el producto este y hemos encontrado también unas historias muy muy tremendas y muy tristes porque imagínate una chica que vive en calle que usa solventes todos los días porque es necesario mitigar el hambre mitigar este el malestar el dolor por ejemplo este entonces pues muchas de ellas ese ese proceso de 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 prenatal ese proceso del embarazo este pues se ve afectado muchas de ellas cuando les hacemos ultrasonidos ya el producto viene este muerto prácticamente no se le llama óbito hemos detectado muchos óbitos en mujeres de calle por ejemplo que viven en calle no que que están embarazadas pero pues que ya no hay latido no hay frecuencia cardíaca en el ultrasonido y eso por la falta de alimentación por el uso excesivo de solventes por ejemplo entonces por eso por eso nos vimos en la necesidad de abrir este espacio también a poblaciones callejeras que no son positivas a VIH necesariamente y en el caso de los hombres pues también vamos a los centros de rehabilitación ofrecemos la prueba de detección y decimos que si alguien tiene por ejemplo flujo extraño oloroso de color algún barrito en la zona genital el servicio clínico este en clínica condesa está abierto para poder atender ese tipo de problemas Muchísimas gracias pues es una gama de servicios lo que pues se están ofreciendo tanto en clínica condesa como en la alcaldía Álvaro Obregón y pues aquí por ejemplo Mauricio pregunta ¿hay espacios de tolerancia en Álvaro Obregón? Fíjate que estábamos trabajando en uno aquí estábamos la alcaldesa trae una zona denominada colectivo 18 en donde abarca precisamente 18 colonias que han intervenido desde la parte de infraestructura urbana también con programas sociales de prevención de adicciones donde entró también servicios urbanos es decir una zona en donde todas las áreas hemos centrado y traíamos la inquietud por hacer una zona de tolerancia pero la naturaleza de cómo se da el consumo en Álvaro yo todavía traigo cuestiones de dudas de la implementación dado que son grupos distintos de consumo diversas sustancias de consumo entonces estamos valorando ahí la 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 que tan que tan viable sería poder concentrarlos porque aparte las distancias tendríamos que tener como muchísimas zonas de tolerancia así me doy entender o sea habíamos pensado crear algunas en diferentes colonias pero al haber tanto consumo en calle al haber tantas distancias pues no es como que se consume en la colonia de arriba se vaya a desplazar hasta la zona de tolerancia entonces y aparte ya tienen como ubicadas ellos mismos sus propias zonas de consumo entonces estamos estudiando el tema la alcaldesa si deseaba una zona de tolerancia está muy abierta al tema entonces pero pues ahí vamos a todavía lo estamos valorando sí 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 creo yo que es una una de las estrategias que también muy necesarias porque bueno ya lo comentabas la gente muchas veces se queja las mismas personas que usamos substancias no tenemos luego espacios para poder usar entonces pues justo creo que espacios de tolerancia sí son muy necesarios y bueno pues qué retos han tenido durante este tiempo en su labor y sobre todo ahorita con el COVID-19 pues qué retos han tenido y pues cómo más o menos nos han empezado a afrontar bueno lo personal mover a la gente aquí en Álvaro es una alcaldía difícil mover a los jóvenes sumamente difícil hacerlos participar de las actividades aparentemente hemos tratado de que sean novedosas de traer asilleristas que sean de la propia alcaldía para que sientan esa empatía de par a par de llevar la 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 los materiales de favorecer como todo aquello porque aparte pues no hay tampoco los recursos económicos como para que ellos puedan estar pagando los talleres y demás y aún así hemos recibido mucha respuesta de niños como hasta los 12 13 años pero de pronto ya cuando queremos trabajar con los plenos adolescentes es donde más nos ha captado si hemos tenido pero nos cuesta mucho movilizar a esta a esta población entonces lo hemos logrado poco en poco pero sí y otra población también muy difícil y que finalmente son los dos factores de protección más importantes que tiene un niño y un adolescente que es obviamente en su casa sus padres de familia y la escuela es que se involucren los padres de familia o sea durísimo por el trabajo por los tiempos por una onda cultural por una onda también con el gobierno pero los convocas los tratas de involucrar para darles talleres habilidades recomendaciones y puedes convocar 200 y a lo mejor te llegan 8 ¿no? entonces insistes insistes y literal aquí la labor es tocar casa por casa porque es una situación compleja el que el que puedas lograr tener un grupo constante y llegar puedes tener tus mejores materiales y una tu mejor taller y todo pero aquí lograr mover a la comunidad si nos ha representado todo un el equipo todo un reto pero bueno ahí vamos y lo que la pandemia nos dificultó mucho esta labor y aún así hemos salido a campo con todo y la pandemia tomando las medidas así arrancó la carta este 2020 en media pandemia y tomando las medidas sanitarias teníamos que seguir dando los servicios pero sí puedo decir que a diferencia de otras poblaciones con las que me ha tocado trabajar creo que sí es complejo Álvaro sí en el caso de nosotros Héctor este pues la falta de personal quisiéramos alcanzar más población quisiéramos hacer más alcance comunitario que somos apasionados del alcance comunitario bueno yo soy antropólogo pero este pues prácticamente somos dos cuatro seis ocho personas somos ocho personas las que estamos en este programa acuérdense que estamos hablando de dos clínicas la clínica condesa de Iztapalapa y la clínica de aquí de Hipódromo Condesa entonces allá en la clínica de Iztapalapa hay dos dos personas y acá en la clínica condesa de Hipódromo este hay cuatro cuatro personas entonces uno de ellos es el doctor Silva que es el terapeuta que ha implementado se ha adaptado un programa psicoterapéutico de reducción de daños para personas que acuden al programa ahorita por ejemplo tiene una intervención con personas que usan cristal muy efectiva y que nosotros hemos visto sorprendentemente como ha tenido un impacto positivo esta estrategia ese es el principal reto sin embargo no nos quejamos porque sabemos que la reducción de daños debe ser pragmática basada en el sentido común que son las dos axiomas canónicas de la reducción de daños entonces somos un programa muy barato por lo mismo no hemos necesitado más que un vehículo y un chofer que nos lleve a las calles que nos lleve a los espacios donde acudimos este y pues no es eso el reto principal ahora con la pandemia pues también todo lo que representa el reto de la pandemia ¿no? que el reto de sortear la exposición al COVID y en ese sentido pues ya nos surge que que todo esto se se mitigue ¿no? lo de la pandemia ¿no? entonces nos unimos al llamado para que la gente por favor ya este se resguarde en su casa y tomen las medidas necesarias nada de fiestas nada de eso por el momento ¿no? ya habrá momentos para celebrar porque también nos surge trabajar nos surge hacer alcance comunitario ¿no? y atender a las poblaciones que ahorita por lo mismo la pandemia están padeciendo la falta de intervenciones ¿no? entonces pues esos son los retos que yo te puedo mencionar sí totalmente ¿no? sí es muy necesario ya que salgamos a la calle yo ya también tengo muchísimas ganas de salir a la calle estar con la comunidad estar ahí este en la fiesta ¿no? básicamente y sí pues realmente recordemos que ya aquí en Ciudad de México estamos en semáforo rojo ya este ahora sí hay que resbalarnos en nuestras casas y pues hay que seguir pues en este camino de la reducción de riesgos y daños ¿no? pues para cerrar me gustaría lanzarles esta pregunta que es ¿por qué sería importante que el Estado o las instituciones gubernamentales implementen estrategias o servicios de reducción de riesgos y daños para las personas que usamos sustancias psicoactivas? bueno intentamos con la mirada creo que hoy en día y es algo que me ha tocado ver más en estos dos años de trabajo la verdad es que los consumidores que ya están llegando a solicitar tratamiento muchos de ellos ya no están buscando la abstinencia ¿no? entonces mientras tampoco nosotros avancemos hacia una postura o hacia otra alternativa que brindarles pues entonces habrá una barrera de por parte de nosotros como terapeuta como gobierno de no entender las necesidades que también están ocupando pues estos usuarios de sustancias entonces creo que tenemos que abrir ese panorama ser más empáticos a lo que están solicitando ellos y la única manera en que podemos disminuir precisamente ciertos riesgos conductas que los pongan en riesgo pues era a través de la reducción de daños ya los usuarios seguir jugando a lo mejor en una terapia un juego en donde se reporte y te mientas solamente para quedar bien con la mamá o con la tía que fue la que lo obligó a venir a terapia y tiene que sacar en su registro que no ha consumido pues es engañarse a sí mismo perder el tiempo en la terapia entonces creo que tenemos que ser empáticos ya no espantarnos ya no visualizar efectivamente la asistencia como la única meta pero sí como seguir para nosotros siendo la meta ideal y seguir trabajando hacia esa postura si se logra como dijo Rubén es lo ideal ¿no? pero que de entrada no sea el objetivo que tú le pones para que entre o se mantenga en tratamiento entonces sino que puede haber otras alternativas y a lo mejor él en el camino pues explora y a lo mejor se convence o le agrada la idea de que se va disminuyendo se convence y quiere la abstinencia y si no pues al menos disminuiste los riesgos pero yo creo que ya el perfil de consumidor con patología ya dual con una mezcla de sustancias que actualmente se presenta mucho con mucho consumo de drogas sintéticas como es en la actualidad pues sí tenemos que empezar a mirar a ciertas alternativas no tan limitantes ¿no? pero siempre muy cuidadas y creo que la regla está en que tenemos que formar a una generación de psicólogos o en general a personal de psicología con muy buenas herramientas de consejería en reducción de daños porque es muy importante no confundir eso con la promoción del consumo y eso abiertamente sí lo tengo que decir porque siempre he estado delante del enfoque de salud pública y tengo la apertura como para reconocer eso la necesidad que hay y hace un momento hablaba con Rubén de otros temas y coincido en todo lo que él me dice pero creo que siempre la consejería va a ser una parte clave y nunca debe de confundirse de eso hacia orientar o que se confunda con la parte de promover el consumo que puede ser una línea muy delgada entonces creo que simplemente debemos de formar bien a estos o se deben de formar bien a los psicólogos que van a estar trabajando en reducción de daño y sin duda creo que debe de ser una nueva un nuevo abordaje que en los centros ambulatorios debe de adoptarse porque además la mayoría o muchos no están alcanzando la abstinencia obviamente están llegando a una remisión parcial o a una disminución del consumo y qué mejor que ya irles metiendo aparte estas recomendaciones para reducir riesgos y daños Así es yo creo que sí es importante que el Estado y los gobiernos locales en el país implementen estas estrategias porque ya que es lo que hemos aprendido de tantos años de de estar predicando la abstinencia que predicar la abstinencia es prohibir o sea y el prohibicionismo realmente no ha resuelto nada con respecto a la salud pública relacionada con el tema de las adicciones o del uso de sustancias entonces tenemos que cambiar ese enfoque ¿no? es el llamado que estamos haciendo precisamente a Conadic este que ya cambien la narrativa ¿no? de una vez por todas porque es contraproducente realmente o sea tratar de dar emitir ese tipo de mensajes es todo lo contrario y y si no lo saben pues no sé entonces en qué están pensando porque emitir ese tipo de de comunicados pues sí pueden ser perjudiciales para muchísimos jóvenes que se están aventurando al uso de sustancias entonces este puede tener un efecto contrario al que ellos creen que que puede suceder ¿no? y pues no hay que ver a la reducción de daños como algo antagónico ¿no? si se tiene esa visión basada en la abstinencia pues yo creo que hay que abrir también los brazos a la reducción de daños porque en todo caso en ese proceso de acompañamiento que se hace dentro de la reducción de daños a las personas que tienen un uso problemático también no se descarta el momento que llega para la persona de decir ya no más o ya no quiero consumir o quiero consumir de otra manera o quiero realmente disfrutar mi consumo ¿no? porque muchas personas consumen y ya no lo disfrutan o sea porque hay un compromiso ahí relacionado con la adicción sucede por ejemplo con las personas que usan heroína ¿no? que en un principio uno podría pensar ah es el placer total que padre se la pasa ¿no? pero eso no es real o sea también se reconoce que hay momentos en donde ya las personas pues llegan a un momento en donde sueñan con dejar de consumir se levantan en el día pensando que es un sueño el hecho de que eran o de que tienen un problema con la adicción y al momento de darse cuenta de la realidad pues se ven atrapados en un problema como este ¿no? yo lo he visto de cerca este y pues yo creo que por eso el Estado y todas las estrategias públicas relacionadas con el uso de sustancias deben de este incorporar a la reducción de daños como una estrategia viable como una alternativa a todo lo que ofrecen ya de por sí ¿no? entonces es muy importante eso recuerden lo prohibido fomenta el deseo dice por ahí el dicho y es real ¿no? entonces tenemos ya muchísimos años con una estrategia que no ha funcionado entonces ¿por qué no darle cabida a una estrategia que realmente está arrojando resultados interesantes ¿no? y este yo veo la reducción de daños como algo que va más allá de la provisión de kits o sea veo que la reducción de daños puede encaminar a las personas a un cambio de vida a un estilo de vida saludable a un estilo de vida positivo ¿no? en ese sentido no nada más para la persona no nada más para el individuo sino para las comunidades que albergan también a estos individuos ¿no? entonces la reducción de daños es eso finalmente comunidades saludables personas saludables aún en el consumo o sea aún en el consumo yo creo que también la parte de la gestión de placeres la parte de buscar realmente conciliarte con la sustancia que usas y que te proporcione un beneficio pues eso también es reducción de daños el hecho de que tú seas feliz independientemente del nivel de consumo que tengas sin llegar al uso problemático eso es reducción de daños buscar la felicidad la paz interior etcétera ¿no? entonces yo pienso que va más o menos por ahí por lo tanto el estado debe de 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 incentivar estos programas ¿no? debe de apoyar estos programas de reducción de daños porque sí sí se puede se puede comprobar que tienen un efecto positivo en las comunidades en la salud pública en general y en las personas obviamente totalmente de acuerdo yo nada más pues añadiría que recordemos de que todas las personas ¿no? el estado tiene que garantizar en ese sentido el derecho a la salud ¿no? y las personas que usamos sustancias psicoactivas merecemos ¿no? que se nos garantice que podamos acceder a eso a ese derecho ¿no? humano a la salud aquí tenemos algunos comentarios Mauricio Magdaleno dice está bien chido y bien interesante cómo están planteando el abordar la problemática de los dependientes que ya están padeciendo de algún daño aquí David nos dice de acuerdo la reducción de daños no significa promover consumo es una postura de salud pública centrada en la persona también nos dice que está totalmente de acuerdo y otra vez David nos dice los invito con gusto a las nuevas voces cambio de paradigma en adicciones y salud mental salud mental perdón la TAM para seguir promoviendo estos nuevos paradigmas entre todos saludos a mi estimado Héctor igual saludos pues ahí están las invitaciones y pues igual invito a las personas al público que todavía aquí anda que igual si tiene alguna pregunta duda comentario sugerencia pues ese es el momento y pues ya para cerrar pues me gustaría ahora sí dejarles el micrófono a ustedes y pues manden saludos último mensaje adelante bueno pues nada más saludos a toda la comunidad reductora de daños en México a los que nos estén viendo de otros lados también saludos y están en el camino correcto cualquier cambio por mínimo que sea es positivo en la labor que ustedes hacen pues adelante yo creo que la motivación del trabajo que realizamos es ver precisamente esos mínimos cambios aunque sea en las personas el hecho de que se interesen por lo que tú les dices cuando llegas con un abordaje distinto al deja de consumir si quieres evitar los daños mejor no consumas es muy distinto a llegar te entrego un kit para que cuides tu salud desde ese momento la población te abre los brazos y te acepta como parte de su comunidad de su red positiva entonces no hay que perder eso de vista porque es realmente motivante entonces yo tengo pues ya algunos años en la reducción de daños y la mayor parte de mis satisfacciones personales tienen que ver con esto precisamente con la labor como promotor pero también como persona que usa sustancias y que implementa en el día a día la reducción de daños entonces ya les decía en un principio es mi estilo de vida al final de cuentas y yo creo que les invito a que lo vean así también quienes hacen reducción de daños en algún momento de sus vidas pues se pueden dar cuenta de que así es entonces es una filosofía también y felicidades a todos los que hacen reducción de daños es un mensaje para ellos pero también si hay personas que tienen un uso problemático o que están lidiando con esta sensación de estar caminando por el filo de la navaja recuerden que no están solos al final de cuentas estos programas intentan ser amables ser empáticos siempre va a haber alguien a la escucha en ese sentido desde clínica condesa yo siempre he ofrecido está la puerta abierta para quien quiera acudir charlar conversar en algún momento quizás puedan identificar personas que tienen uso problemático puedan identificar aquello que detona precisamente esta circunstancia que bien ya lo dice Gabor Mate no nos preguntemos por qué las adicciones preguntémonos por qué el dolor entonces y lo contrario adicción no es abstinencia al final de cuentas es conexión dice Maya Salavitz la adicción no es una enfermedad es un desorden del aprendizaje se puede volver a aprender o aprender de manera distinta o se puede desaprender lo aprendido en ese trayecto y aprender de forma diferente reaprender por decirlo de alguna forma entonces no es la adicción un problema que va a estar para siempre como dicen en algunos no es un problema crónico degenerativo no se puede en dado caso este cambiar esa esa circunstancia no y no yo invito a que las personas reflexionen sobre sus propios usos sobre sus propios consumos y que no lo hagan al final de cuentas este bueno por la razón que lo hagan siempre tomar en cuenta lo que hay dentro no si es que hay dolor hacer un inventario si es que hay algún trauma relacionado con con el abuso en la infancia o etcétera no entonces es esa la invitación que también hago de que reflexionen las personas que tienen un uso problemático y yo creo que es el comienzo es el comienzo de una trayectoria de 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 acercamiento a este tema de la reducción de daños que les va a traer muchísimos beneficios bueno en en mi caso a mí me gustaría pues contar que yo después de estar 13 años en en conadict para mí era complejo dimensionar un poco la postura de reducción de daños a veces es difícil digo fuera de las cuestiones de la clínica de metadona y de a lo mejor lo que pasaba en la frontera con igual a lo mejor el programa de intercambio de de y de de institución pues no como que no veía otra aplicación ¿no? de esta de este de estos documentos de reducción de daños pero a mí me cambió el giro completamente cuando llegué Álvaro Obregón empieza a ver la problemática y empieza a caminar las calles con la problemática real por un consumo de muchísimos años con consumidores que efectivamente no les interesa rehabilitarse diferentes motivos y cuando vas caminando haciendo este trabajo comunitario cuando vas viendo muchas veces la realidad que no alcanzas a dimensionar a veces detrás de un escritorio es cuando ocupan realmente este tipo de servicios y es lo mínimo que podríamos como gobierno darles a estas personas ¿no? ha sido para mí mucho escritorio este programa y yo creo que obviamente Rubén y otras personas que ya tienen mucho más tiempo aplicando esta estrategia pues tendrán más experiencia pero estos años que hemos estado aquí en Álvaro Obregón hemos la verdad visto la necesidad la necesidad de tener este tipo de servicios de salir a la calle con este tipo de servicios pero también y recientemente lo hablaba con Noyud que es la coordinadora de casa de meter ya en el tratamiento ambulatorio estos contenidos en la consejería o en el tratamiento breve para reducción de daño y ya es algo que no podemos ser omitos es algo que se requiere que le demanda la realidad actual de los consumidores y que sería de nuestra parte ser omitos o seguir pensando que la es la única meta que como terapeuta queremos alcanzar pero no es lo que el usuario quiere alcanzar necesariamente la experiencia de ver a la gente recibir y te agradecerlo de haber comido ese día de que le tomen por favor la presión de cómo está de suceso de darle un consejo de salud pues cómo lo agradecen la verdad no tiene precio y de aquellos que aceptan y te dicen si quiero internarme o aquellos que te pusieron tres aproveches y en la cuarta en la carpa te dijeron ya ven con tu mochila y te dicen si me quiero internar así hayan sido únicamente siete o nueve personas fueron valiosísimas para nosotros entonces es gratificante y te motiva y la verdad a mí después de 13 años de conadictivo wow no sé por qué no pudimos haber hecho esto antes te falta ese contacto muchas veces con la realidad con experimentar recorrer las calles calles y colonias altamente vulnerables con la problemática como la tiene Álvaro Obregón y otras alcaldías porque Álvaro está dentro de las cinco alcaldías con mayor problema de consumo entonces sin duda creo que si urge este cambio de paradigma de incluir este 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 nuevo espectro en la oferta de servicios y yo creo que con esto podríamos tener mayor impacto y de índice de recuperación o simplemente de disminución de respeto y disminución de consumo en nuestros usuarios hoy día en México totalmente de acuerdo y pues yo nada más cerraría con este mensaje no apoye no castigue porque justo de eso se trata de apoyar la reducción de riesgos y daños de dejar atrás este esquema prohibicionista abstencionista y que transitemos a la construcción de nuevas realidades no a través de resignificar reconstruir también de alguna otra forma nuestras substancias y nuestras comunidades no y con nosotros mismos y mismas no y pues yo la verdad agradezco muchísimo el que hayan estado aquí es maravilloso conocer las diferentes acciones que está haciendo el Estado ¿no? ya en nuestras otras sesiones pues conocimos las diferentes aportaciones que hace la sociedad civil y la verdad también felicito mucho a la sociedad civil porque es la que ha impulsado mucho este movimiento de la reducción de riesgos y daños y bueno lo hemos impulsado y pues ¿no? qué mejor que también el Estado se sume ¿no? y que entre todas y todos podamos esto pues algo muchísimo más grande ¿no? aquí tenemos un último comentario dice sin duda es una labor titánica la que realizan tanto Majo como Rubén felicidades a ambos a Héctor por haber hecho posible esta videoconferencia y facilitar el acercamiento con ellos muchísimas gracias ¿no? y pues yo hasta aquí la dejaría muchísimas gracias por haber estado con aquí pues en en esta en esta sesión siete ¿no? para el próximo año va a haber más sesiones más información sobre la reducción de riesgos y daños más conexión con toda la demás bandita y pues de eso se trata ¿no? pues síganos igual aquí en conexiones psicoactivas ¿no? para mayor información y pues igual si ahí están las redes sociales ya también las compartí ¿no? de Clínica Condesa de Majo para que vean todas las actividades que están armando yo ahí luego ando de chismosos viendo todas lo que están haciendo y pues la verdad este estoy extasiado de esta gran labor ¿no? y pues muchísimas gracias 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 Héctor nos vemos Majo bye Rubén hasta pronto nos andamos viendo gracias 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 gracias